Estudiantes de Arquitectura del Politécnico Nacional elaboraron un proyecto rastro municipal para ganado porcino. Ellos proponen aplicarlo en la región sur del Estado de México. Vamos a verlo. Egresadas de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional elaboraron el proyecto rastro municipal tipo TIF para ganado porcino en la región sur del Estado de México, un proyecto de arquitectura sustentable que beneficiará a más de 40 mil habitantes. Se tiene contemplado hacerlo en Coatepec, Harinas, para cubrir la necesidad, ya que en 2016 contaban con uno, pero como no cumplía con la certificación TIF, ni de inocuidad, ni sanidad, fue clausurado. Entonces la comunidad se vio afectada porque tiene que hacer traslados largos a las comunidades aledañas para hacer el consumo de esta carne. Los rastros TIF son aquellas instalaciones dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado, empacado, refrigerado o industrializado, que están sujetos a regulación por parte de la zagarpa. Las instalaciones reducirán el uso de servicios como agua, energía eléctrica y gas, con un apoyo para las comunidades aledañas. Además, cuenta con diversas ecotecnologías para disminuir la huella de carbono, como son los paneles solares, concreto permeable para captación de agua pluvial y piso fotoluminiscente que guarda energía eléctrica para alumbrar por las noches. Otra ecotecnología que implementamos fue una biobolsa. Este es un sistema que se trata de que mueve la materia orgánica, la convierte en biogás, también la puede convertir en fertilizantes y este biogás nosotros lo utilizaríamos en energía eléctrica. A partir de un flujo adecuado de los procesos de producción y del entorno, se adaptaron los espacios para cubrir las diferentes necesidades, incluyendo un comedor donde los empleados consumirán sus alimentos y contribuirán con ello a un ambiente laboral saludable y positivo. Este proyecto, más que municipal, es a nivel estatal, ya que sí se requiere como apoyo del municipio, del estado, pero también de empresas particulares para que podamos ponerlo a flote, se lleve a cabo este proyecto. El proyecto, que participa en el primer concurso universitario de proyectos sostenibles presentado por Coca-Cola en el marco de la segunda edición de la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad presentada por Jack, tiene un costo de inversión de 66 millones de pesos que al corto plazo resulta en un beneficio para todos los involucrados, empresas, autoridades y en general las comunidades. Para Imagen Informo, Enrique Sánchez.